Ahí está, ahí está, ahí está, ya vamos a empezar la sesión, acá atrás tenemos al técnico audiovisual, productor, cantante, actor, este, que más puedo decirlo, este, que más podemos agregar al repertorio, a este diccionario de sabiduría, health food, ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenos días, ¿cómo estamos hoy día? Aquí está en su natural habitat, aquí lo encontramos ya haciendo su, bueno, está arreglando el sonido porque va a venir una banda, vamos a tener una misa satánica, un bautizo satánico aquí, vamos a tener en Francisco Studios, en las sesiones que, bueno, ahorita le vamos a poner 503 sesión. Ahí está, vamos a buscarle un nombre en el futuro, vamos a ver qué onda, este, este es parte del efecto de sonido que tenemos ahí atrás, tenemos una tarola, ahí, así que, ya saben, a toda la gente que, que va a estar conectándose, que quiera saber un poco sobre este proyecto con Eddy Krupp, ahorita lo vamos a entrevistar, ahorita vamos a estar platicando acerca de lo que vamos a estar haciendo con él en este, esta mañana, ya es el segundo, el segundo video que vamos a estar haciendo, el segundo video, así que toda la gente ya saben, saludos a toda la gente que se está conectando, que, que va a girar este vlog en vivo, si tienen chance de girarlo, pueden girarlo, yo sé que ahorita están dormidos, están crudos, ahorita estamos molestando a todos, ahí a los 4300, a, a, según amigos cibernéticos que tenemos, y nomás dos nos miran, regálenos un like, si tienen, no es nada, saludos al ángel, a mi puñado ángel, saludos, ¿qué onda ángel? de la banda Absurd Tonto, así que ya saben, a toda la gente que quiera preguntarnos, que quiera saber un poco de esto, en unos segundos vamos a estar ahí, chingón, chingón, vamos a estar ahí, respondiendo, estamos esperando que Eddie ya, acabe, de hacer lo que está haciendo, para poder ahí, quien está, hey, saludos a todos, saludos a toda la gente, hey, a ver, Eddie, saludos con Facebook, all, two viewers, así empiezan los grandes, con dos viewers, que les puedo decir, este, no somos tan famosos, pero vamos a estar entrevistando, vamos a estar hablando un poquito ahorita, saludos, saludos del BIS, saludos al BIS también, saludos a la negra azul, al BIS, así que, ya saben, saludos, una pregunta, y pongan preguntas, si quieren saber un poco del proyecto que vamos a estar haciendo, para el BIS, también ahí está, era BIS, para ustedes, vamos a estar platicando con el Eddie, vamos a estar este, hablando del proyecto que tenemos en mente, y para toda la gente que quiera, este, comparta, el, el link oficial, no sé cuándo lo vas a sacar, ahorita vamos a hacer una entrevista con una banda que se llama A Fracture, A Ball Fracture, así que, parlos, que les encanta la Coca-Cola, jaja, oh sí, con la textil, panta, toda esa madre, así que, aquí, no, aquí nomás podemos, ya saben, stress, así que vamos a estar este entrevistando, le vamos a estar preguntando a Ale, a qué se dedica, a qué es lo que va a estar, este, haciendo en el futuro, porque aparte de trabajar conmigo, también está haciendo streamings, el live streaming, en la Ciudad de México, este, ah, en Argentina, no sé, hay bandas que están haciendo streaming desde diferentes partes del mundo, este, que es lo más lejos que hacen los streamings, porque ustedes están trabajando en México, no, o sea, estamos viviendo en México, no, ustedes están trabajando, hoy día tenemos un stream, yo tampoco con Matamoscas, hoy día tenemos un concierto junto a nuestros amigos, Gabriela Penca, para Skycormack, y para Skycormack, y también, saludos también a la banda Rabia, también chequenlos, ahí también siempre pongo su música, en mis podcast, no sé si has tenido chance de chequearlo, porque estoy subiendo en YouTube, que es, es súper, súper underground, la verdad es música bien chingona, que también la estoy combinando con música de México, como es La Barranca, la última vez puse Hot, La Barranca, puse Flip in the Combined Effort, Issa Agents, puse una rolita de Issa Agents, este, no me acuerdo, oh, también puse Rap, y una rolita de Fe de Ratas, así que, también apoyen al disco de Fe de Ratas, que también ya salió, siete éxitos, ahí está la canción de Donald Trump, y somos 43, corrupción, ahí entre más, todos somos punks, también ahí ya saben, saludos a toda la gente, cuéntanos un poquito, lo que vas a estar haciendo, en nuestra producción, en la producción que tienes en mente, cuéntanos un poco a la gente, de dónde vienes, cómo empezaste school, en la escena aquí, en este de Madre Cara, a lo mejor la gente ya te conoce, pero la gente que no, justamente. Bueno, a un momento en la vida, yo crecí, yo nací aquí en el Estadio Sancto, y yo asistía a Monovalo High School, aquí en Montaguello, y de ahí fui conociendo a mucha gente, que sigo trabajando, como en el día, gente como Cervantes Bores, gente como, en los grupos como mascarados, etc., los conocí en el Estadio Sancto, en el 2011, y pues he tenido, bastante fortuna, bastante suerte, de seguir adelante aquí, y ahora tengo, pues, mi grupo de estudio, en donde poder, arrollar más proyectos, más música, etc., estoy muy feliz en el Estadio. Ahí está, ya saben, todavía eso no se acaba, él está ocupadísimo, porque va, como les digo, es el técnico de ese estudio, ese estudio, apartamento, estudio, saludos a Carmelita, también saludos, ahí está, ya sabes, este, besos a todas las Cougars, ya saben, y repárselos, y como les digo, ahí estamos ahí, en el estudio, quizá, Matamoscas, aquí ensayan Matamoscas, este, quien más ensayaría aquí, aparte de, Able Fracture, Able Fracture, barrio rudo, blanco y negro, muchas bandas, muchas, mucha gente pasa por aquí, siempre estamos trabajando, siempre estamos, haciendo lo más posible, para extraerles música a ustedes, ahora que estamos en COVID-19, y no se puede ir a los conciertos, los bikines, de los bailes como ando, hey, te acuerdas de tu primera banda, tu primera banda donde tocaste, te acuerdas, te echaste el nombre, yo tocaba en una entonces, en un grupo que se llama, Ellie Crooks, por eso es lo de, por eso les dije, una entrevista Crooks, con Eddie Crooks, y para la gente, ya sé, lo está conociendo un poco, está sabiendo un poco de su historia, porque, a eso nos dedicamos, estamos haciendo un Crooks Promoting, porque ahorita, él va a producir nuestro, programa, que vamos a tener ahí, con Able Fracture, ahí vamos a tener, este, una entrevista, no los conocemos, así que vamos a estar, entrevistando yo creo, improvisadamente, vamos a estar platicando, también de cómo empezaron ellos, de donde son, si vienen de otras bandas, este, que los llevó a hacer, una banda, este, qué estilo de bandas son, de qué son sus rolas, todo eso, para que toda la gente nos conozca, y así toda la banda, toda la gente, conozca lo que estamos haciendo, pero ahorita, estamos entrevistando a este chavo, que es bien talentoso, y que, va a estar haciendo también, el programa de nosotros, ahí, el productor, va a estar haciendo la de, camarógrafo, lo va a estar haciendo de, MC Host, también él, también él pueda, dirigir un programa, por eso, me gusta que ya, voy a tener, a lo menos ya, otros cojos, se siente chido decir cojos, oh, tantos años de trabajar, tantos años de hablar, ya se cansaste, ya me cansé, todos los labios, ya se cansaron, de decir, tantas que añadirme, sí, este, me gustaría tener, esquizofrenia, para tener siete amigos más, y hablar, que me hablen, que me digan, pero no, aquí estamos haciendo esta combinación, por eso le puse, como, C-O-E-L, como, cool, con aboración, y con Eddie Crooks, porque la neta es chido, colaborar con alguien, que sabe hacer, programas, o que sabe hacer, streamings, que también, esto no es tan viejo, para nosotros, porque estamos, acuérdate que trabajamos, en U-Streeming, antes, subíamos, nuestros streamings, muy baja calidad, pero eran ahí, chidos ahí, en el destino del clan, eran, la verdad, era una etapa, más o menos ahí, que, que, nos la pasamos, yo creo que, chido, pues la, creo que, va, como unos, 20, 10, o 20, tocadas, de puro, punk, y Sky, él también estuvo, ahí tocando, me acuerdo, no, tocaste alguna vez, en el destino del clan, o no, creo que, les hice el paro, en el momento, toqué con un grupo, que se llama, dispenska, ellos venían, en el Lick It Heights, de hecho, el maestro, el trombonista de ahí, sigue tocando, con la resistencia, y si se paró, esa unica vez, no creo que, toqué otra vez, y tuve la desfortuna, saludos al BIS, también, saludos, ahí compartan el audio, si quieren compartir este audio, esta micro entrevista, que estamos haciendo ahí, como les digo, también, yo lo conocí también, en una tocada, de Rester Bump, hace, en 2011, ahí por septiembre, que la hicimos, no me acuerdo, que era antes de, de la independencia, creo, ya por ahí, septiembre nueve, por ahí, antes de, de ahí, ahí los mire, llegando ahí, con su, bien, bien chingón, con su, con su, cachucha de fedora, y luego su camisa de, Skakar Invasion, 2010, no, no, porque era, no, no existía, no había nacido, no había nacido todavía, pero no, es chido, la verdad, como les digo, estamos platicando, con este chavo, vamos, saludos a mi Guillermo, también, Guillermo, ya está, ese lado de, de, ¿dónde andas ahora? en Tijuana, Rosarito, díganos, ¿de dónde andas? Hablan ahí, compartan nuestro audio, estamos entrevistando a este chavo, es bien talentoso, Eddie Crook, si tienen chance, estamos entrevistando, nos está diciendo la primera banda, donde él empezó, y, cuando ibas a las tocadas de nosotros, o las tocadas que tirábamos, ¿ya, ya tocabas, ya tienes una banda? Creo que en esas noches, apenas había empezado, y luego, pues yo, yo no tenía la menor idea, que iba a llegar a un día, a tocar, ni los grupos grandes, sino como una dice, de como Rascuel, como Matamoska, no los conocían, entonces nomás eran, you know, músicos, eran gente que yo veía, que quería conocer, quería ser como ellos, quería estar, you know, con ellos, y, ya, cuando empecé a ir a tus bailes, no man, nomás, nomás era un chameco, como ni corriente, nomás bailando, echándome un desbale, chingándome un MD, un por loco. Íralo, no más, dicen, miren, ese es un ejemplo, para la juventud, chavo, no chingues, por eso no está, vino, ¿qué pasa cuando vas a hacer, y yo con la ficha marihuana aquí, disculpenme chavos, disculpenme, edítenlo, no, pero la neta, de ahí, no tienes banda, pero ya empezaste con tu primera banda, la que ya nos dijiste previamente ahorita, después de ahí, con quien más tocaste, con quien más acuerdas que tocaste, una listo también, después de que salí yo de LA Crooks, empecé a tocar con unos muchachos, en el grupo que se amaban, Los Tomados, era un grupo de punk, no era ska, era punk, y estaba chingón, conocí por ahí, a Nacho Corrupted Youth, conocí a mucha gente, igual como te digo, que sigo conociendo hoy en día, siguen tocando música, siguen siendo compañeros, aunque no nos platicamos, cabra todo, verdad, blablabla, y ahí, ok, y ahí, a qué tenías, 15 años, 14, 16, 16, 17, pobrecitos, no podías ir a los bars, si podías tocar y te corrían, te corrían, como que, wow, chingón, ahora tienes que ser, me gustó mucho, pero ahora vete a la verga, vete para allá, por favor, como bajista, cuál fue tu primer bajo, que tú te acuerdas, o empezas con el bajo, o tú viste empezando con una guitarra, yo quise tocar guitarra, porque en mi niñez, dije, que chingón, ser un rockstar, ser como Eddie Van Halen, y dije, bajista, cuatro cuerdas, dos cuerdas menos, qué chiste tiene eso, y yo había entendido, ni animales, no tenía ni guitarra, ni un bajo, y hasta que alguien me empezó uno, y dije, esto va a ser, it's going to be a cinch, y dije, no, ni animales, me empezaron a caer, si chingón, sangraba de las manos, dije, esto es muy difícil, you know, ahora voy a seguirlo haciendo, para que lo supere, man, porque esto es un, es un challenge. ¿Te acuerdas de tu primera canción en bass? Oh, yeah, no. Que tú digas, fuck, la toqué, mi jefa, Eddie, por favor. Cuando andaba en la perapa, me gustaba un chingo, me gustaba YouTube, y, you know, todo el mundo se conoce a, a New Year's Day, dun, 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 era tu rueda preferida, para que, que tú decías, me identifico, sé tocar el bajo, así, y en chingo, como esos güeyes, ahorita lo hago copiar. Sí, porque como, esto toca, you know, se va arriba, se va para abajo, se va para arriba, se va para abajo, o sea, ves a alguien tocar, solo dice, se está perruendo, o sea, algo muy sencillo, pero da la, da la apariencia de que, te suena chido, ya arreglado con el bajo, con la guitarra, con la voz del porno, y toda esa madre. Ah, güey, pues sí. Tu primera canción, de ska. Primera canción de ska. De que tú te acuerdes, pero ska, puede ser un ska jamaicano, en el género de ska jamaicano, puede ser ska, latin beat, como lo que tocamos nosotros, lo que, lo que viene siendo, L.A. ska, basses, latin beat, war beat, o lo que sea, ska, de nosotros, ska latino, este, de acá. Esca de los ángeles. No, a mí me gusta mi vida, mi primer toquí, mi primer evento aquí, fui a, a Subhub Grammics, ahí, sobre las esas chaves, en Silly, y, entre, de hecho, me pasé sin pagar, porque no, se vea tanta gente, estaba tan prendida la cosa, nunca había experimentado algo así. Cobrenle, diez dólares, al cabrón. Bándenme un bill, ¿no? Bándenle el bill, este, Eddie Cruz, Patreon, toda esa madre. Ah, güey, eso lo pago, ahora sí tengo pena, en esta madre. No, pero total, pasé, me pasé, porque los hacían, you know, arriba en el salón, y estaban tocando blanco y negro, en la original blanco y negro, you know, cuando no estaban tan refinados como ahora tocaban el cover a The Locos, you know, no, me prendí, no sé, algo prendió en mí, como si, como una vela, como que, wow, me llené de energía, y me metí al hit, y lo primero que hago, me pesa la verga, ay, güey, y, 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 chín, ya voy a mi verga, pero no, me recogen, vamos, o sea, vete, vete de nuevo, y, 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 salí de ahí, y, y, sudado, enfado, y dije, chín, ¿cuándo es el próximo? Tengo que volver, me gustó tanto. chín, 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 15, chín, chín, right, I hoş, eso me gusta mucho. Chris Rock! Saludos mi Chris! Compartan este audio, no le pongan like, nomás compártanlo para que la gente lo vea. Eso no sirve más. Creo que fue, you know, odio. Creo que fue odio de la resistencia. ¿Te late la lírica de Luigi? No, me gusta mucho porque creo que ese grupo, esa letra, bueno, hablamos de nomás de Luigi, me gusta como él escribe porque es mi lingüe. O sea, como odio igual, la misma rola, you know, cambia de que cantara en español y dice Hey Push, you have to understand. Cambia y luego regresa en español. Es algo, es fluido, me gusta mucho la fluidez. Para que la gente, yo creo, de allá por Europa ya sepa también o de otro lado, que hablen inglés, pues entiendan que también es buena la fusión cuando combinan el spanglish o cuando hacen en inglés natural y ya pues cambian también a español ya normal, puro, puro español. Esto es chido, la verdad. Cualquier, cualquier música, cualquier idioma, yo creo que es buena, ¿no? Porque también a mucha gente que le late el Duhar, el Rammstein, güey. Entonces ahí, ya, ¿qué nos podemos meter? Aparte de esas rolas que me dices que son las que te motivaron y que hiciste cover, que fueron tus primeras rolas, ¿qué estilo para la gente que está empezando el bass? ¿Qué estilo de bass tú usas? ¿Cuál es tu estilo de bass preferido? Para tocar allá en tus en vivos, en tus tocadas, que tú dices, ¿sabes qué? Voy a dar el todo al cien por ciento. Este, aquí, aquí va, este, soy un pinche bass player bien chingón y quisiera, este, decir a los chavos que, pues, esta marca me late. A lo mejor que inviertan bien en un bass, yo me diría, ¿no? El consejo que yo siempre le doy a mis compañeros y a la gente que quiere aprender tocar bass es que, mucho menos importante es el ir a una tienda y nomás, ¡quiero esa! Es mucho más importante y mucho más sutil, el hecho de poder buscar en clasificados, en pawn shops, y de ir a buscar y tocar un instrumento porque hay unos que ya no hacen, ya no manufacturan las compañías en las que ya no existen, etc. Y hay baratos, hay bajos, yo he tocado bajos de, porque yo tengo, bueno, bajos de mil dólares, tengo bajos de cien dólares, y, ah, es neta, y, ah, todos son, son nomás lápices y, y, ah, how do you say a brush, son nomás, ah, brochas de pintar, y no nomás estás pintando un cuadro, es todo. No es tan importante, you know, la marca, no es tan importante cuánto cuesta el instrumento, es más, mucho más importante, you know, si es cómodo, si te gusta tocarlo, si te hace sentir, como una unidad, you know, es como, yo y ese instrumento somos uno y uno solo. Puedes separarme de ese instrumento y tocarlo y no va a sonar igual, porque es... Tu instrumento, tú lo hiciste, él le dice es alma, y el instrumento te habla a ti, comunícanos. Ya están conectados, es verdad, es una sintonía, los dos, ya se... Ya se cuenta. Ya hay MIDI en ustedes, hay MIDI, se comunican los dos. Sí, tenemos, tenemos una conexión, algo externo. Ay, cabrón, somos Matrix, ya. Saludos también al Javier, saludos también al Chris Rock, que dice... Ay, este, saludos, mi bro, saludos a toda la gente que se está conectando, que se va a conectar, que está oyendo esa entrevista totalmente en vivo, este chavo, la verdad, muy talentoso a su corta edad, este, empezó a tocar el bajo con diferentes bandas locales, para toda la gente, con quién más has tocado, así un resumen, con quién más has tocado, así que tú dices, realmente una temporada con esos cabrones, este, me divertí, qué chido, así, pero cronológicamente, que tú, tú acuerdas, en el 2000, lo que con esos güeyes, en el, así, como, en el 2012, con quién estás tocando, así, esa madrecita, así resumido, qué onda. Sí, fue en el 2011, pues yo comencé con L.A. Crooks, y ahí fui tocando con Los Tomados, y después de Los Tomados, conocí a unos muchachos que eran de Montebello, de East LA, se llamaban Descanse, después de ahí, toqué con otro lupío de Micken Heights, que se llamaba Echumal, y conociendo a Manufucia, con quien no toqué a ellos en el principio, pero ellos tenían un proyecto de Terno en 2012, en 2013, que se llamaba Blasca, se llamaba, hay una calle aquí en VG2. ¡Con Robert! Blasca, con Robert, con Chillo, todos esos güeyes, aquí, luego, luego, aquí. ¿Qué más este? Camacho. Camacho, Camacho, eh, ya. Rockstar Camacho. No, ya. Yo les di chance de tocar cabrones, allá en la minor. Sí, en la minor, allá por la 92. Ya. Y luego, entre esas, había una que otra oportunidad de, you know, cubrir por gente, you know, no llegó tal y tal, you know, se separó por nosotros. Así, fui a llegar a tocar una vez con los Lirians en Flybar en Fullerton. Wow, ¿también tú con ellos? No más, no más. Recientemente, cuando empezaron, ¿te acuerdas cuando empezó el hype de ellos? ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo se fue? Cuando se fue Cho, cuando se fue Cho, ¿no? Pues tenían una fecha en esa noche. Y, ¿no? Era una emergencia. El, 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 el Angel, uh, puso un post y dice, y, ¿no? ¿Alguien? ¿Alguien toca un huevo? Por favor, me mandamos que le hagas el paro, porque, o sea, tenemos programado esta fecha, y, ¿no? Y, y, shit hit the town. Entonces, hice el paro esa vez, y, uh, nos hemos conocido, entonces, y es curioso. O sea, todos esos músicos, uh, los conocemos, como Robert Bienecki, y, ¿no? Y, y, conoce a Esteban, uh, Angel, los Valerians. De hecho, Esteban los grabó algo hace poco, otros días. Uh, es, es todo un, yo lo llamo un, un, un sistema, un ecosistema, ¿no? Es, es un océano. Es, somos, como la... Multiverso. Es un multiverso de músicos, ¿sabes? De cada estilo. Ah, ¿qué te gusta más de, 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 del estilo de Los Ángeles? De, de, en lo que se trata de, de... Te gusta la TNG, te gusta el skateboard, te gusta... O sea, porque cada escena, ya ves que, eh, existimos diferentes personas, como... Porque tú tocas, tú te entrenas, tú, tú estás mucho en el reggae, en el ska reggae, ¿verdad? Y también te han visto en el punk, casi en la mayoría de géneros que están aquí, los que los latinos estamos tocando aquí en Los Ángeles. Ah, ¿qué, cuál más te gusta? Hay uno que más te gusta, o todos te atraen al por igual. O hay uno que tiene más tu corazón. Creo que... Siempre me ha gustado a mí el... El ska mexicano, ¿no? Hay un, hay un específico, ¿no? Un estilo... Un ritmito. Una tradición, nada de cuenta, ¿no? Hay una manera en que los mexicanos tocan el ska, ¿no? Como a mí siempre me ha gustado, ah... La Mazatena, la Prensa... Mira, todos estos grupos clásicos de ska mexicano, ah... Salón Victoria... Salón Victoria... Salón Victoria... O sea, todo el mundo lo conoce. Sí. Pero es eso, es ese sabor específico, salud, you know. El panteón. El panteón. Tienen esa mezcla, esa específica, espector, obviamente. 25 años que ya cumplieron... ¿Qué te imagínate? Eras un chavito. ¿Cuándo habías sido eso ahorita? Un año, un año cuando ya se empezaron. Y era un baby que... Ya viste a ti ya... Es tarde ya... Voy a perder el inferno. Estaba y dije... Ey, y la neta es... Ya ahorita que creciste es que... Que ya miras toda esta evolución, que tienes la... La chance de... Porque el chavo ha tocado aquí localmente, has tocado... Yo creo que en todas las ciudades, ¿no? De aquí de Los Ángeles has tocado que la mayoría de... De parques has tocado en los... No, no te creas. ¿No te vienes a un parque? Yo siempre... Yo siempre aquí he ido... Y no... No he tenido la oportunidad. De aquí yo me acuerdo. Yo he ido a muchos... Muchos eventos en parques. Fui a ver la finita... Aquí en Congress una vez. El día de... No fui porque no tenía una... Una chica. Y dije... No quiero. Ay, niña. ¿Por qué me le rompen el corazón al chino loco? ¿Qué es eso? No, pero... No. Siempre... Yo he querido... Mi sueño es tocar... Aquí en el... El parque de Los Patos. Aquí en Estelae. Sí. ¿Sería eso algo chido? ¿Sería chido? Porque la resistencia ha tocado y... O sea, pues... Se me hace más, ¿no? O sea, que... Según ponen este parque tan bonito... Y este escenario tan bonito... Y siempre está... Todo, siempre está... You know, descuidado. ¿Fueces al LA Sound System? No, eso antes de que yo... Claro que antes de ser los 10. Sí. Pero... Si habías historias, ¿sabes? Tengo... Tengo... La propa... El Chapo tenía una stack de propas de LA Sound System. Tengo una. No, no, no. No, y me hubiera gustado mucho ir a eso, man. I would have been in Paradise. Si no, mira, mis 15 años con toda la alegría del mundo. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Pero era de los que... La neta, de lo que no... Bueno, ¿cómo que nadie sabe? Pero si tú pones un... O si hay un... Un evento en vivo y miras a él bailando desde la primera canción hasta la última canción. Yo no puedo. Yo no puedo. Sí. ¿Te acuerdas cómo? Mira. Me acuerdo que me decían, hey, métete, métete al sur. Y ya tenía yo mis 25 años. Cual los tiene yo, creo, el chavo ahorita ya. Más. Ahora... Ahora, imagínate yo. Yo les decía, no, wey. Yo estoy en el lado de las mijas. En la esquina de las mijas. Así para... Ahí donde están las muñecas. Donde no nos gusta que los golpeen. Porque uno ya está viejito. Esa pinche rodilla. Esa pinche rodilla ya no siguen, cabrón. Bueno, yo lo digo porque, pues, estoy... Aparte estoy chonkis y estoy gordo. Imagínate yo, skankeando ahí. Más que dos pinches. Cazando, cazando terremotos, eh. Eres de razón porque hay terremotos en el estado de California, man. No, y aparte, y aparte también este cabrón ahí estaba skankeando y skankeado ahí. Y ahí es kanky y sabe que es Skankovich y todo el pinche rato ahí. Y salía. Pero pregúntalo ahorita si vas a skankear. Ride or Die. Ahí está, era en su vini. Mejor. No, pero la, la letra este, has tenido chanza de, 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 de tocar. Yo me imagino que to, casi, casi lo que es el sector de LA, ¿no? Ya. Haciendo chanza así como, has tocado en alguna escuela, en una, así como... En una, así como... En una, así como... Se lataría como una librería. Como en US LA. Que se meten a... Que ahí, que tienen bandas ahí, que hacen un stake. Se lataría de... Encantaría. Like, I would love to do that. If you put me... Si hay alguien allá afuera, eh... También este, déjanos saber tu e-mail. Para si... Para estar alguien ahí. ¿Dónde te pueden escribir? Alguna persona. Y también con la banda que está tocando. O, o, van a decirle un e-mail. Y ahí les respondo con quienes están tocando también. Yep. Mi e-mail es, es el mismo que he tenido desde la middle school, man. Es edfmecha.mecha.chimo.com Ahí está. Ahí lo vamos a poner. Ahí está. Ahorita cuando, cuando... Cuando ya se acabe eso, vamos a poner su información del Eddy también. Porque eso lo estamos haciendo totalmente en vivo. Nosotros casi cuando hacemos podcast uno a uno. Nos promueven para que ya no estén solteros, ¿verdad? Sí, para la neta. Sí, mi hija. Ahí para que sepan un poco del chavo lo que está haciendo. Lo que vamos a hacer también en un proyecto que tenemos. Que ahorita lo vamos a llamar 503 o 503 Sessions ahí. Ahorita lo vamos a llamar así. Por ahí darle un nombre para que tenga algo... Cuando ya pongamos en la plataforma ya tenga un contexto. Y ese ahorita lo vamos a estar usando por ahorita entre comillas. Vamos a ver eso. Es lo que nos decidimos. O sea, a lo mejor al futuro puede cambiar ese nombre. No sabemos. Pero a todos los artistas, ¿de qué crees que se vaya a tratar ese show que vas a estar haciendo ahí? Con el bichis de raya loco. Ese, Blacks. Pues cada quien tiene sus propias razones, sus motivaciones. Por quien toca música, lo hace sentir bien. Es un reflejo de quién son. Les quita el estrés. Y me gustaría mucho conocer qué es esto para la mayoría. Porque yo topo a muchos músicos diarios. ¿Por qué? Porque me pasó en el estudio. Donde vienen los músicos. Y se me hizo lo más lógico. Si estamos en el estudio. Si va a venir gente. Y ellos nos están pagando a nosotros para enseñar aquí. ¿Por qué no les regresamos algo y decimos, vamos a grabarte, vamos a entrevistarte, vamos a convocarte mucho más? Porque es un trabajo grupal. Tenemos que soportarlos uno al otro. Porque es una escena chica. A fin de todo, no somos Party V, no somos Bad Bunny. No nos están tocando en el radio. Aunque nos gustaría mucho. Pero lo mínimo que podemos hacer es apoyar uno al otro. Nos merecemos una novela de rebelde pero con prusca. Así es de cuenta. Así era. ¿Qué te imaginarías en esa novela? Así que si fuera una novela de prusca, el intro, ¿con qué banda? Así que te gustaría el intro así. No me vayas a decir que desde que te conocí, güey, porque te tiro la puta de cámara. Y luego acá, bien vestidos. ¿Todos podemos traer checkers? O podemos traer root boys, skankers y punkers de la misma escuela. Eso es la... That's another thing. O sea... Yo siempre he querido ser una persona donde, you know, me ves y no sabes, you know, what my thing is. O sea, me ves y es como estar vestido. Obvio soy músico. Pero... ¿Qué andas? ¿Qué andas? Aquí ya está llegando la banda. Ahí está. Saludos, saludos. Able fracture, right? Able. 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 Disculpe mi francés. A Parle Bou. A Si Buflé. Y... Y también un triso. Hola, ¿cómo están? Así que vamos a también estar entrevistándonos ahorita en unos segundos, pero con su cámara algo más chingón. Eso va a ser producido por... Ahorita estamos entrevistando a Led y estamos haciendo una micro entrevista ahí de... de lo que él ha hecho durante cuando estaba chavo. Ahorita lo que está haciendo ya de adulto. Este... Si hubiera... Así que que no existían todos sus bandmates y toda esa madre. Una banda que te gustaría formar con alguien. Así que dijeras, yo soy el bajista, pero me gustaría tener este vocalista, esta banda así. ¿Quién te gusta? Arma tu banda así como de superhéroes, pero musicalmente. ¿Con quién te gustaría tocar así que tú en el bajo y así se desmadre? No, la neta... Tu banda, si quisieras una banda. Yo siempre me imagino... A mí siempre me gustaría tocar guitarra y cantar, ¿no? Vivo frontman. Y me gustaría poner a un bajo más chingón, como al... My boy... At the rush. Al de ocho. ¿Ocho calacas? No, no, no. ¿Cómo se llama? El antes, güey. En los caché. What's homies name? Chum. No, no, Chum. Oh, este... Hetzo. Chero. Oh, no, Chero es muy talentoso. Chero. Chero. Y a tocar piano... Cuando tocaba a Chero... Ya, tocaba con los caché. That guy gets down. Chero tocó una temporada también con los ocho y... Si. Yo, yo, yo le voy a ser mi bajo el día que tocaron. He's taking reggae. Pues te acuerdo es que estábamos en el mismo trial desde el... Yo no tocó bajo, pero ahí estaba. Y el torrante. En el que hiciste la... Yeah, no, I did a... Once Come More Than The Last Shedon. I can play that one now. ¿Por qué crees que tantos bajistas se quedaron... El otro chavo. Porque él tenía barba. Yo no sé. Yo no crezco barba. ¿Tú crees? Pero tienes el pelo bien chingón. Oh, no. ¿Sabes lo que pasa? Barba muere. No, pero ¿sabes lo que pasa? Porque Gio tiene el mismo pelo que tú. Sí, se los confunden, ¿no? Le baja uno, le baja la mamá. Sí, pero... Tienes que saber que es... Ocho Calacas Gio o la Pobresca Gio. Pobresca Gio es con el pelo amarrado. Con el pelo amarrado. Ajá. Ocho Calacas Gio es con el pelo chino loco. Te robaron chino loco style. Es divertido, ¿no? Porque el Cesar también así lo trae, pero el Chiyo siempre lo trae abajo. Sí, también. Y me acuerdo cuando... Recuerda que él estaba descarado. ¿Recuerdas que descarados con TJ? Con... Yo fui a su cumpleaños del dos mil once. No me acuerdo. No. Después de I Love Ska. Fue de su casa. I Love Ska. No, el asiento... Donde hacían el... Escafe. De Cesar. Oh, sí. ¿Te acuerdas? Era una mansión. Era como una pinche mansión, así estilo Luisiana con el pinche fronja. Era la casa de chiquis, güey. El Angel, que ahora está con Undisputed. Oh, ya. Pues eso... Ahí, güey. Están celebrando sus cinco años. Simón. Eso fue... Eso fue... Eso fue, like, right. We probably should have. Estaban cuando se usaba tener como... Estaba... Coyote Basar. Estaba... Chapo. Cuando era... Este... Bolochos. Ahí estaba Bolochos. Y luego Tacos. Lo que se usaban antes o no sean toquines de Ska, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que había... Ahora no, ahora puro... Sí. Puro... Este fiesta de balón. No necesitas a madre. Pero, pues, está bien. De todos modos existía. Fíjate que era una de las cosas que a nosotros no... No nos gustaban. Nos cobraron un poquito más. Porque cuando hacíamos tocadas ahí la minor lot. Le decíamos a los chavos, Hey, no venden nuts. Porque, pues, no... Es un Ska Reggae. No, no. A mí no me latía. Pero decían, pues, Si no quieres esto, cuesta esto. Sí, sí, bueno. Y de todos modos se ven el background allá. Y, pues, ¿qué puedes hacer, güey? Tú quieres tocar tu tocada y... Te acuerdo que en el... En el... ¿Te tocó? ¿Te tocó el minor lot? ¿O no te tocó? What do you mean? No, una vez... We said... Era 92 y la minor. Aquí luego junto la... Va siendo casi la... La lameda, ¿no? Sí, casi. Casi, casi, casi allá por casa del... Makabrinsky. Simón, Simón. No, yeah. Yeah, I went there a few times. I went there a lot of times, actually. Cuando empezaron y cuando ya se acabó, por fin. O sea, iba con el Skatani, con el Turk, todos esos amigos. Ya, con el Brian. Simón, Simón, all those guys, yeah. El Beto también. Saludos a El Beto. A ver qué está haciendo también, el cabrón. Tu Melendez. Sí. Y este... Entonces, como te digo, ¿Con qué te gustaría formar una banda? Si tuvieras una banda. Oh, Chero. Chero on bass. On drums. Me gustaría tener al David. Al David Govea. Like, I get down. Uh... Cantante me gustaría... Bueno, pues yo quisiera cantar. Pero... Si tuviera que esperar uno, pues... Pusiera al fucking Gilbert, man. O.N.K. You know? Él tiene siempre un chingo de energía. Para estar... You know? Él siempre ha sido medio... Like, chunky como yo. Bueno, ha perdido de peso, pero siempre... La misma energía. La misma, you know? Simón. La misma es la banda. Hay satélite... Hay Headbang, es de pelón Headbanging. Si... Entonces, este... Y aparte de eso, como te digo, de esa banda , de todo eso, de lo que has hecho ... Aparte del soundcheck que vas a estar haciendo, porque está haciendo soundche for the Band... Para el ensayo... Acting game? Abra vamos a estar entrevistando. En qué momento lo vamos a hacer para ella apagar ese desmayer. Aquí está, regañando el cabrón, es lo único que sabe hacer. ¿Cómo ve, Rigo? ¿Cómo me regaña el productor? ¡Fuck! ¡Chinga! ¡Madre! Por eso no quería productor, promotor y toda madre. Independiente. Ok, mi raza, este fue nomás un preview de lo que vamos a estar haciendo ya formalmente. Vamos a estar haciendo yo y él una entrevista. Voy a hacerle ahí un podcast a él, lo que nos vamos a dedicar. Pero ocupamos la rola de todas las bandas que nos ha tocado, al menos unas pinches, tres mil pinches bandas que nos va a bandar. Y vamos a estar haciendo el podcast con él. Hoy te voy a estar también cotidiano con Rigo, también. Él también se ha dedicado a probar. Tuvimos un símbolo. Ahí está. Para la raza, ya sabes, saludos a la Infinita, también a Felipe. Saludos también a toda la raza que se metió. Esto no era para hacer una entrevista, es hit y ninja y informativo, todo así para saber un poco de Eddie, de lo que se dedica, de lo que ha hecho. Como les digo, formalmente vamos a estar haciendo un podcast con él. Vamos a estar con Able Fracture, vamos a estar cotoreando de este chavo. También ha hecho shows, Geeks and Shows, ha hecho todo ese desmadre. Y ahorita está ya cantando. ¿Qué es lo que te digas? ¿Cantada? Cantando. ¿Y lírica también escribes? ¿Rap, baby? Es todo. Cubelet, Drake. Cuidado, Drake, cabrones. Eso. Ya sabes, de ver, Nancy Blocks. Eddie Trucks, Rigo de Able Fracture. Ya sabes, saludos, gente, saludos.